Música Buenas noches, que tal amigas, que tal amigos Aquí estamos y aquí seguimos, nuevamente en primera plana televisión A través de TRP aquí en Guanare, por supuesto también a través de Instagram TRP Canal 31 y con beneplácito anuncio que desde este programa Se suma a nuestra transmisión Teleparaíso Cuyo director propietario se ha puesto en contacto con nosotros Giovanni Azuaje, para transmitirlo como lo hacía hace varios años Ya toda la parte técnica está copada Así que desde este programa vamos a tener contacto con otros municipios del estado portuguesa Mi suéter no tiene nada que ver con color político Porque vamos a entrevistar a una persona representante de algo institucional Pero ahí convergen todos los partidos políticos, todas las ideas Ya ustedes van a saber quién es Pero antes quiero hacer un comentario Para sumarme a miles de comentarios Y es felicitar a un cumpleañero Pero bueno, Grosman, felicitando a un cumpleañero Es que me refiero a un amigo Vamos a llamarlo amigo porque él es amigo de todo el mundo Cumpleaños el próximo 28 de mayo Pero no es un cumpleaños cualquiera Se trata de Juan Vicente Pérez Juan Vicente Pérez reside en el Cobre, estado Táchira Y cumpleaños el 27 de mayo Nació en 1909 El 27 de mayo Juan Vicente Pérez cumple 113 años Ya fue certificado por el Récord Guinness Como el hombre más viejo del mundo 113 años Bueno, recibió felicitaciones El presidente de la República, el jefe de la ONU Y todo ese sentido Juan Vicente Pérez está recibiendo muchas felicitaciones Le preguntaron que cómo hacía él Para haber llegado a 113 años Y dijo que se bebe un vaso de aguardiente todos los días De ser eso cierto Yo conozco a muchos que son inmortales, oye Porque, bueno Estuvo casado Juan Vicente Pérez durante 60 años Su esposa murió hace 25 años De allí surgieron 11 hijos 41 nietos 18 bisnietos Y 12 tataranietos Tuvo el valor Cuando lo entrevistaron hace una semana Decir que por ahora Que por ahora tiene Esos 11 hijos 41 nietos 18 bisnietos Y 12 tataranietos Bueno, entonces Mi felicitación A Juan Vicente Pérez Quiero agregarle a esto Que, bueno Él tiene 113 años Que mucha gente estará diciendo Ya, bueno 113 años Yo le he dicho una cosa Cuando yo cumpla 113 años Yo voy a ser el que va a tener el récord mundial Y todos los que estén vivos en esa época Van a decir Caramba Pero Grosman está igualito Bueno Dicho esto Vamos a entrar de lleno Con nuestro programa Se trata Del licenciado Juan Morillo Él es el gerente De la caja de ahorros De la administración pública Del estado portuguesa Popularmente conocida como KPAP 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 Es una de las pocas Cajas de ahorro Que ha sobrevivido La crisis De estos últimos 13 años La crisis es Grande Pero en los últimos 3 años Ha habido Pues una profundidad En la crisis Sin embargo KPAP Se ha mantenido Creo que han salido Hay más de mil cajas de ahorro Creo que han salido Del aire Alrededor de 800 O 900 La caja de ahorro Por supuesto Con miles de dificultades Miles de críticas Porque la gente Se acostumbró A que la caja de ahorro KPAP Era una de las mejores Cajas de ahorro Del país Sin embargo Por la crisis Pues opacó un poco eso Y la gente Ha hecho muchas críticas Reclamos Porque se acostumbraron A aquella bonanza Y ahora La caja de ahorro No puede prestar Los servicios Tan eficientes Como los prestaba antes Tienen problemas También con las retenciones De la gobernación De la contraloría De las diferentes instituciones Que cotizan Allí En la caja de ahorro Igual pasa con otros gremios Juan Murillo Está aquí Para explicar Todo eso Cómo han hecho Para mantenerse Y el porqué De la deficiencia Que tienen Vamos a aprovechar Para enviar un saludo Al sempiterno Presidente De la caja de ahorro Luis Francisco Sánchez Que nos está viendo Allá En su casa Ha estado un poco mal De salud Tuvo una recaída De vieja dolencia Pero bueno Ya Sánchez está Fuera de peligro Y creo que hay elecciones En octubre Y es posible Que se vuelva a lanzar Bueno Bienvenido Juan Murillo Gracias Grossman Gracias A toda tu audiencia Que te sigue A través de Estas Televisoras De este medio Como ahora Es Instagram Y por supuesto Ahora que se incorpora Teleparaíso John que siempre Ha estado Activo En todas las Televisoras De verdad Que he agradecido De tener esta ventana Para dirigirnos A nuestros asociados Más de 15.000 asociados Que están distribuidos En todo el país Pero especialmente La mayoría Está aquí En el estado portugués Digo todo el país Porque hay gente jubilada Que ya no Ah bueno Ahora en el mundo En el exterior Sí, claro Efectivamente Porque tenemos Muchos asociados Que ya están En otras partes Por ello Tú hablas de 15 15.000 asociados Ese es el último número Que tenemos El último número Porque cuando te entrevisté La última vez En Primera Plana Radio A tía Sánchez Giraba alrededor De 17, 18 Sí Lo que pasa es que Ha existido una migración De algunos sectores Como el sector de educación Los bomberos Protección civil Que han sido Pasados al gobierno nacional Y entonces Ya no forman parte De la caja de ahorro Porque nuestra Agrupación Es estadal Pues Y entonces Ellos ya no están Formando La mayoría Son educadores ¿No? El grueso número Fue los educadores Salió un número Significativo De De Docentes Que ya no forman Parte de De la nómina Estadal Pues y eso Disminuyó Significativamente Pues el número De los asociados Que tenemos Sin embargo Pues a pesar De todas Estas circunstancias Que tú has hecho Un esbozo allí De las diferentes Crises que hemos Estado afrontando La caja de ahorro Permanece Permanece Ya el 8 de agosto Estaremos arribando A los 70 años Es una de las cajas De ahorro Más longevas Tomando como referencia Al contrario De allá del Táchira Que es el hombre Más longevo del mundo Nuestra caja de ahorro Es una de las más longevas Ya tiene Próximo Cumplir 70 años Nacimos en plena Dictadura El 8 de agosto De 1952 Y hemos pasado Por diferentes Etapas Y como dice El gobernador El que Quien lo vive Es quien lo goza Nosotros que estamos allí Pues hemos Hemos sabido A usted no se le aplica Eso de quien lo vive Es quien lo sufre Yo digo que Todas las cosas Son para bien Todo Todo nos trae Un aprendizaje Sin duda alguna No es tan Tan bueno Estar viviendo La situación Que estamos viviendo Ahora Donde Trabajar con las uñas Es difícil Pero creo que va a quedar Una enseñanza Una enseñanza Para los asociados Una enseñanza Para los que estamos Al frente de la caja de ahorro Y una enseñanza También para el gobierno Al ver que Es pregunta recurrente Recurrente De cualquier asociado Que se acerque a nosotros Que se acerque a ellos En decirles Epe mis reales ¿Dónde están mis reales? ¿Dónde están los descuentos? Los descuentos Verás Claro Porque Todos estos descuentos Que nos están haciendo Por ejemplo En el caso de nosotros Los policías Desde el mes de febrero Del año pasado Febrero de 2021 Todos los descuentos Que nos han hecho No han llegado Cuando se habla del descuento Es Lo que le quitan a uno Claro Por ejemplo En mi caso A mí me quitan 6 bolívares De la contraloría Del Estado Debe ser más ahorita Ah Claro Con el aumento Con el aumento El short de marzo Y la contraloría Tiene que aportar Un 12% Similar o mayor En el caso de usted Mayor Mayor Ajá Ninguno de los dos Ha llegado Ninguno de los dos Ni el del asocio Ni el de la empresa Ni la institución Nada Nada Entonces una millonada Amorillo Nosotros Son 14, 16 meses Hasta el mes de Como te decía En el caso de la policía Se recibió hasta la primera quincena de febrero Nos deben de la segunda quincena de febrero Hasta este momento Estamos hablando de febrero del 21 Del 2021 En febrero La novena de la policía De la policía De la policía Y las demás nóminas Todas las demás nóminas Desde el mes de agosto La última aporte es julio Están pendientes ¿Y por qué la policía se atrasó más? Porque la policía Fue absorbido su pago A través del viceministerio de policías BICIPOL Que ese sistema integrado Absorbió a todas las policías del país En cuanto a los pagos Y ellos son los que hacen los pagos O sea, se han retrasado más que las otras instituciones Más que los Generalmente hubo una función ministerial Donde esta situación de los descuentos Empezó con todos los ministerios Y las policías En el mes de febrero Y después Se fueron a gobernaciones de alcaldía Que fue en el mes de agosto Entonces, por ejemplo Todos los demás organismos Nos deben de agosto en adelante En esos demás organismos Está la Contraloría Consejo Legislativo Procuraduría Toda la gobernación del Estado INDEPOR INRE Perdón, ESINCE Y todo ese poco de organismos Que forman parte Actualmente de la caja de ahorro Ese dinero Que le pertenece a los asociados Que es tuyo Como asociado a la caja de ahorro Que es mío Como asociado a la caja de ahorro No lo hemos recibido todavía Y el detalle está Que no se sabe dónde está todavía Porque lo maneja ONAPRE ONAPRE Que es la Oficina Nacional de Presupuestos Que es la que está pagando A nosotros los sueldos ahora Ahora fíjate Ahora fíjate que hay un detalle Que en el próximo segmento Lo vamos a ampliar Como Morillo lo va a ampliar Porque hace cinco días Salió una información De la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro La Asociación Nacional de Cajas de Ahorro Donde piden la destitución Del viceministro De finanza Creo No sé Ahí se habla de viceministro Porque supuestamente Esos recursos nuestros Los están desviando Y hay cajas de ahorro Que no tienen para pagarle A los empleados ¿Por qué? Y esto lo va a ampliar Morillo Más adelante Porque esas cajas de ahorro No tienen Unos programas Como lo tiene Capiapep De tienda De casa vacacional Etcétera Y vivían Era De los préstamos Y de los plazos fijos Como eso prácticamente Ya no existe Entonces Quebraron Pero esto lo va a ampliar Juan Morillo Presidente General de Capiapep En los próximos segmentos Vamos a cumplir Unos compromisos comerciales De esta hora